Ven, no quiero verte triste Si él se ha ido ya será mejor así No vas a arrepentirte Ven, quiero abrazarte fuerte Y hacerte sentir todo este gran amor Que puedo yo ofrecerte Pero no llores más Porque no debes llorar por un amor Que después de darle todo el corazón Te ha olvidado Ya no debes llorar por un amor Ni aferrarte a él Si no quieres estar a tu lado Ven, quiero abrazarte fuerte Y hacerte sentir todo este gran amor Que puedo yo ofrecerte Pero no llores más Porque no debes llorar por un amor Que después de darle todo el corazón Te ha olvidado Te ha olvidado Por un amor Por un amor De aferrarte a él Si no quieres estar a tu lado Porque no debes llorar por un amor Porque no debes llorar por un amor Porque no debes llorar por un amor Y se ha olvidado Que después de darle todo el corazón Que después de darle todo el corazón Que después de darle todo el corazón Y se ha olvidado Gracias.